En la zona central del país se confirmó el primer caso de la variante delta del virus respiratorio del SARS-CoV-2 o más conocido como el COVID-19, una mutación de la pandemia que presentaría un riesgo mucho más alto de contagio viral, al igual que el aumento de los riesgos respiratorios. Teniendo estos antecedentes es que se le consultó al Ceremi de Salud de los Lagos los alcances de esta nueva cepa del virus que tendría en el territorio, más aún, cuando sea conocido en el extranjero de la peligrosidad que presentaría. Sí hay mayor contagiosidad y eso es lo que ha producido estrago en muchos países, en India por ejemplo. Y en el caso nuestro tenemos una fortuna a esta altura y creo que todo lo que ha significado el cierre de la frontera y también los controles en la frontera hace una muy buena estrategia. La única alternativa, que es la misma que no llegar al virus a nuestra región, es cerrar todo, pero eso significa todo, 100%. ¿Cuarentena total? Ni siquiera cuarentena, estamos hablando de un cierre que tiene que establecerse en que nadie sale, nadie entra, pero realmente. Es decir, no hay comunicación, no hay producto, no hay... O sea, eso hoy día es imposible y es por eso que ustedes han visto que el virus COVID, por mayores esfuerzos que haya hecho cualquier país, siempre ha llegado. Así que sabíamos que iba a llegar, de hecho en Argentina ya por lo menos lleva tres semanas. Y lo que podemos hacer nosotros es que llegue la menor cantidad posible, lo retrasemos al máximo y que nos permita controlarlo rápidamente. De hecho, ante el alto porcentaje de contagio viral que tendría esta variante del SARS-CoV-2, es que se consultó si la red asistencial de los lagos podría soportar un aumento de casos con la variante Delta. Esto tomando como referencia la compleja situación que hay al interior de los recintos asistenciales de los lagos. Nosotros ya tenemos, yo diría que sobre 10 días de un descenso sostenido, ya estamos con una tendencia a la mejoría. No estamos bien. Si nosotros vemos nuestra cifra, estamos tan mal como estábamos en octubre, noviembre del año pasado. Esto para graficarlo de alguna manera. Y este descenso, y es lo que tenemos que explicarnos, se produce fundamentalmente por dos cosas. Uno ya por el efecto del nivel de vacunación, pero otro que es tan importante como el primero, producto de los cuidados sanitarios. Es decir, acá hay una felicitación para toda nuestra comunidad, nos hemos portado mejor sanitariamente. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que cuando nos portamos bien sanitariamente, las cifras mejoran, avanzamos a fase 2 algunos, fase 3 otros, nos ocurre un fenómeno entendible, pero no justificable, y es que relajamos las normas. Entonces, acá el llamado es a seguir conservando las normas. Y acá es muy importante lo siguiente, si yo conservo las normas, no me voy a contagiar, da lo mismo la cepa, no me voy a contagiar. Y segundo, al conservar las normas, si me contagio, yo no voy a contagiar a otro. Así que las dos cosas son importantes. Y hoy día estamos yendo por los jóvenes y por los rezagados para efectos de vacunación, vacunarse es la principal estrategia. Y la segunda, debemos mantener las normas sanitarias. Eso es fundamental, seguir haciéndole esfuerzo. Riesgo que presenta la variante Delta, que ya llegó al país desde los Estados Unidos y que al momento ha detectado un caso positivo en el territorio, el que afrontará esta situación con cerca del 65% de la población inoculada con las dos dosis de la vacuna.